... Largaron el premio Paseable. Salta en la delantera por el lado interior de la pista el 1, saca pequeña ventaja sobre el 2 que ya la viene emparejando, pasa a comandar a la tercera ubicación, viene corriendo abierta el 7. Cuarta posición para el 4, quinta por dentro lo hace el 3, más atrás viene corriendo el 6, cierra la marcha lejos el 5. Descontados los primeros metros de la prueba, van a dejar atrás la sirena indicatoria de los 1.200 metros, los 400 iniciales en 24.37. Domina las acciones el 2, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 7. A varios cuerpos se viene desempeñando el 1. Cuarta ubicación por fuera para el 5, más atrás viene corriendo el 4, en línea con el 3. Frente a la señal indicatoria de los 900 metros, siempre el 2 marcando el camino, estira la cabeza de ventaja sobre el 7. A varios cuerpos se viene desempeñando el 5. Cuarta ubicación por fuera para el 3, más atrás viene corriendo el 1. Los 800 en 47.91, no hay variantes. 2.7.7.2 por la primera ubicación. Se viene arrimando abierta el 6, más atrás lo hace el 3. A dos cuerpos se desempeñan en línea el 5, el 4, cierra la marcha el 1. Las participantes de la segunda vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. Merma su accionar el 7, le da alcance por dentro el 3. En larga carga no viene siendo abierta el 6, queda cuarta por dentro el 2. Últimos 150 metros de carrera. Se afianza la vanguardia del 3, empieza a tirar 3. Cuerpo de ventaja sobre el 6, la tercera ubicación para el 7. Últimos 50 metros de carrera. Se pone fácil el 3, se tira apreciable. Ventaja sobre el 6, la tercera ubicación para el 7. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el sistema. www.microsoft.com Gracias por ver el lugar. ¡Gracias por ver! Flavio ¿Valeo? ¡Gracias! ¡To ponemos la lluvia! ¡Gracias! Gracias por ver el video